Llega el verano a la Ciudad Real Madrid y con él miles de niños y niñas que ya disfrutan y que van a disfrutar de unas semanas muy especiales donde entrenan todos sus ídolos. Vengo con muchísima ilusión y me va a encantar jugar aquí. Y yo también vengo aquí para divertirme y me lo voy a pasar genial. Que disfrute y que aprenda valores, pues compañerismo, esfuerzo. ¿Cómo es la edad? Explícaselo. ¿Qué es la edad? Explícaselo. Pues disfrutar, aprender y esforzarse. Es la filosofía del Real Madrid superarse año tras año. Y el Campus Experience de la Fundación Real Madrid es el perfecto reflejo de ello. Porque esta edición va a batir todos los récords. Más niños que nunca van a vivir una experiencia inolvidable. Se estima alcanzar la cifra de 5.000 participantes a lo largo de las 12 semanas de Campus. Y bueno, nuestro objetivo es ofrecer una experiencia de altísima calidad, que lo pasen bien, que aprendan a jugar al fútbol y sobre todo que compartan una semana con niños y niñas de todo el mundo. Este año esperamos tener, después de dos años complicados, niños y niñas de casi 100 países. La verdad que es una experiencia estupenda para todos aquellos que les gusta el fútbol y que les gusta la Fundación y el Real Madrid. Fútbol divertido, para pasárselo bien, para disfrutar, para aprender, para aprender valores. Y enseñar un poco lo que es el club, la filosofía del club en valores, del esfuerzo, de la entrega, del compañerismo, de no darse nunca por vencidos. Pues para nosotros es súper importante los valores. Los trabajan durante toda la semana y empiezan con valores más individuales y pasan algunos de equipo. Empiezan con liderazgo, luego pasan a esfuerzo, autocontrol, luego ya tienen trabajo en equipo y respeto. Lo que se trabaja durante toda la semana, pero focalizamos mucho el respeto y el formar grupo y equipo, creemos que es lo más importante. Lo trabajamos en entrenamientos, jugando al fútbol, pero también con las actividades. Es muy chulo, que así puedes ver también dónde se entrenan y todo, y pues está también gigantesco y está muy bien aquí. Sin duda, un gran valor diferencial es la amplia variedad de programas que se desarrollan en el Campus Experience. Programas personalizados que se adaptan a todo tipo de necesidades. Campus tanto interno como externo, de alto rendimiento que cuenta con el sistema Oliver, medidor del rendimiento de los jugadores durante todos los entrenamientos. Programa especializado para porteros, inmersión lingüística en inglés y fútbol y gaming responsable, adaptado a las nuevas tecnologías. El Campus Experience de la Fundación Real Madrid es una oportunidad inmejorable para poner en práctica los valores que transmite el fútbol y el deporte. Durante todo el día están haciendo diferentes actividades. Los niños no paran jamás, están todo el día en funcionamiento. Así que creo que los papás nos lo deberían de agradecer, porque creo que van a dormir estupendamente bien. Que cooperen entre ellos y que se conozcan también es súper importante. Luego tienen unas actividades que son más de equipo en sí, donde sí trabajan a fondo los valores. Y a lo mejor ellos no lo notan al principio, pero se están creando cosas desde la base que creemos que son muy importantes. Y sobre todo eso, el saber que están en el sitio donde entrena el primer equipo, donde entrena la cantera, pues para ellos lógicamente es una delicia. Así es el Campus Experience de la Fundación Real Madrid. Un lugar idílico para aprender y divertirse, para conocer los rincones de la mejor ciudad deportiva del mundo y compartir una experiencia personalizada, única e inigualable.